¿Cómo es la cultura por allá? ¿Se apoya bastante o es igual que aquí en nuestro país que un poco a veces reacios son...? Lo que pasa es que, claro, en Uruguay abrís la cartel del diario y hay 50 espectáculos teatrales. Entonces, obviamente, apoyar a todos es como imposible. Lo mismo, todos los espectáculos no funcionan. Nosotros tuvimos la posibilidad, ojo que la peleamos y la luchamos mucho, ¿no? Y acá la embajada uruguaya acá en Perú fue que mandó un mail y dijo tenle los pasajes, porque no conseguíamos pasajes para venir acá. Y bueno, nosotros es imposible pagarlo de nuestro bolsillo. Ahora es imposible. Claro, es complicado, ¿no? Y a veces los medios de comunicación tampoco ayudan en eso, ¿no? No, y eso que es, bueno, fue una obra que hace un año que estamos con la obra, dando vueltas, hace un año estrenada, que ganó premios y que, bueno, ha sido invitada al Festival de Porto Alegre. Estuvimos en septiembre, en octubre estuvimos en el Festival de Bolivia. Bueno, digo, y hay posibilidad de seguir viajando. Y sin embargo, es muy difícil, es muy complicado, no hay una ayuda que digas estatal, no hay. Y tú, Eduardo, como director, ¿se te abren muchas puertas o se te cierran muchas? ¿Y si se abren algunas? Participar en el festival, es decir. Claro, ajá. Claro, sí, abre, sí. Este, es, además es un intercambio maravilloso, digo, no solo, nosotros traemos acá una propuesta que van a conocer en el exterior, traemos, estamos rescatando un artista olvidado en el Uruguay, creo que eso vale la pena. Pero además estamos en contacto con gente de otros países y eso es muy válido. Este festival en particular, este, nosotros venimos de dos festivales, como decía Carlos de Porto Alegre y Bolivia, de muy buen nivel, festivales importantes. Pero no tuvimos la oportunidad que tenemos en este de tener tanto contacto con los colegas, porque en otros festivales nosotros vamos, hacemos la función, estamos tres días y volvemos al Uruguay. Y acá el hecho, yo dejé una cantidad de cosas, yo doy clases además en Montevideo, y tengo tres grupos que están por estrenar, hacer su muestra de fin de año, yo tengo que volver y están desesperados, cuando yo dije que venía diez días, pa, quedaron como locos. Pero es importantísimo para nosotros porque nos nutrimos también de lo que hacen en otros lados. Y eso es fundamental, en el arte, este intercambio, digo, el hecho de compartir la mesa en los almuerzos, en el hotel o la cena, y quedarnos horas charlando entre nosotros, bueno, sabemos cómo es la historia del teatro en otros lados. Con Montse Duany de Cuba, Carlos Rodríguez de Uruguay, Eduardo Servieri también de ese gran país, Uruguay, Alexander Sabino de Perú, y bueno, también con Cristina del Centro Cultural Pichama. Bueno, a ver, Montse, Montse Duany, Montse Duany mejor. La aburrida. La aburrida Duany. A ver. Pero, oye, los cubanos tienen bastante son, bastante, ¿no? Tienen bastante alegría. No, no, no. En mi caso personal ya lo dice mi nombre. Me he quedado con eso, que el próximo monólogo que voy a hacer se llama La aburrida. La aburrida. Estás haciendo honor a tu nombre, entonces. Sí, por eso. Bueno, Montse, ¿tú hasta cuándo estás aquí? Bueno, yo estoy hasta el lunes, pienso que es. Ya. No sé muy bien. Todos me preguntaban, ah, ¿sí te vas para Perú? Y yo sí, güey. Digo, bueno, todavía no he hecho las maletas. Tanto que lo único que fui haciendo durante todos estos días fue poniendo en el equipaje todo lo que tenía que ver con el espectáculo. Claro. O sea, porque era lo fundamental para mí. Ahora, ¿primera vez que vienes a Lima, Perú? Primera vez que vengo a Perú. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece el trato de la gente, el público? Mira, lo primero que te puedo decir, yo llegué hoy realmente a las dos y algo de la mañana. Ya. Creo, no sé, con el cambio de horas, de horario. Y lo primero que recibí fue amabilidad. Es lo que más he recibido desde que llegué, ¿no? Y después, bueno, encontré en el desayuno, en el desayuno encontré a los demás actores. Sabino también se chocó esta mañana porque pensó a las ocho y media que yo recién me estaba despertando, no sabía que yo estaba lista ya. Lista para si era bien que dar la función, yo estaba lista. O sea, tú estás como los voyes caos, siempre listos. Y siempre, siempre estoy preparada para... Para todo. Donde aquí mismo, aquí mismo lo hacemos. Casi que de pronto te decía... No digas eso, aquí mismo lo hacemos, no digas eso porque es una frase preocupante. Aquí mismo lo hacemos, alguien dijo y parece que no me quiere ni un tilín así que yo, que yo, Emelina Cundiamor, soy el símbolo de la retrogradación. Y eso es un texto de Emelina Cundiamor. Porque de pronto estaba hablando así y me llevó, me llevó, no puedo dejarme, o sea, me atrapó. ¿Y qué te parece Alexander? Bueno, Alexander... Como productor, hay que estar como productor, director, ejecutivo. Bueno, Alexander, lo primero que me pasó y me disculpé con él porque soy muy despistada. Digo, le dije, ah, por fin, yo esperaba que fuera su papá el que él... Porque realmente, o sea, el primer contacto que tuvimos fue gracias a un actor nuestro que participó en el festival pasado que se llama Michaelis Cuez. Entonces, súper reconocido en Cuba internacionalmente también. Y entonces fue él y Sabino no perdió un tinde de la oportunidad. Enseguida me contactó y tuvimos comunicación hasta un momento que se paró, pero luego la retomamos. Y yo pienso que con esa chispa que él tiene es de la única manera que ha logrado todo esto. Porque una gente muerta, como decimos allá en Cuba, no hubiera logrado todo esto que está pasando. Y que me parece muy importante. Claro, interesante. Y Carlos, a ver, invita al público para que puedan asistir a estos unipersonales. Bueno, sí, quedan invitados, con entrada libre, además, cosa que es muy importante. Como decíamos hoy, que a veces, bueno, me gustaría ir, pero no tengo dinero. Bueno, acá no importa. Claro, y como decía Montse, todo esto gracias a, más allá de Arlequini Colombina, digo, al esfuerzo de Sabino, de Ale, que estuvo permanentemente en contacto, tratando de solucionar todas las cosas. Y bueno, y se preocupó de buscar espectáculos internacionales que en sus países son importantes, ¿no? Y bueno, y traerlos acá con la entrada libre, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Es bárbaro, ¿no? La verdad que es bárbaro. Entonces, no pierdan la oportunidad de ver... Bueno, acá en esta zona va a haber dos espectáculos, Cabrerita y... Y... Es una sorpresa para mañana. Bueno, pero van a ver a Montse, en el Centro Cultural Bichama, hoy a las 7 de la tarde, ¿es? Hoy día, hoy día, ¿no? Hoy. Sí, hoy a las 7 de la tarde. Hoy Cabrerita a las 7. Hoy Cabrerita a las 7 de la tarde, esperamos que se llene el local. Y mañana también a las 7 de la tarde, con Montse. Claro. Que no es para nada aburrida. Claro, y no es nada Montse, y no es nada Montse, no es nada Montse. Así que bueno, los esperamos y se van a divertir. Claro, por supuesto. Bueno chicos, antes de culminar la entrevista, les comenté que había un confesionario, ¿sí? Les comenté que había un confesionario, ¿sí que están listos, sí, para responder? Sí, padre. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, hijos míos. Bueno, vamos a irnos con el confesionario, ¿estamos listos, operador? A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, preguntas, ¿ah? Preguntillas. Vamos a empezar por las damas, a ver, por Montse. En un incendio, 3 cosas que salvarías de tu casa, Montse. Estás en tu casa y se empieza a incendiar, ¿qué salvarías? 3 cosas. ¿De mi casa? Ajá. A ver, a ver, a ver. Uy, la, la. ¿Qué salvaría de mi casa? Uf. ¿El baño? No sé. ¿Qué más? Uno. Dos. El baño y luego, ¿qué salvaría? Mi cama no, porque duermo en el piso, donde sea, donde sea, las plantas no, porque se murieron el verano pasado. Salvaría el piso. El piso, ¿y cómo? El piso de la casa. El mero constructora eres, ingeniera civil. El piso de la casa, sí, porque sin él. Te lo levantas. Sin él, no puedo, sin él no puedo vivir allí. A ver, Carlos. ¿Cómo sería la mejor noche de tu vida, Carlos? La mejor noche de mi vida. Ajá. Bueno, podrían ayudar esta noche a que llenara el teatro, por ejemplo, y esa sería una muy buena noche de mi vida. A ver, Eduardo. ¿Qué parte de tu cuerpo te acompleje, Eduardo? Todo. ¿Todo? Pero debe haber algo que te acompleje más. No sé, la pera. A mí me dicen perucho porque tengo pera, se dice acá. Ah, la... La quijada, no sé cómo la dicen. La quijada o la papada, ¿cómo es? La papada. A ver, vamos con Alexander. A ver, Alexander. ¿Lugar más extraño donde hayas hecho el amor, Alexander? Wow. A ver, dilo. ¿Haciéndote de mimo a lo mejor? ¿Con una mima? Ah, sí. No. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, comprometedor. ¿Pero en dónde? Nada más. No vamos a indagar más. O sea, solamente en dónde. El lugar más extraño. No, pero con... No, ese es un poco comprometerse. Porque la otra vez vino un fotógrafo conocido, Roberto Cores, que escribe en varios diarios aquí en nuestra capital, y dijo el señor, muy así desenfadado, dijo que lo había hecho en la avenida Benavides a plena luz del día. Con la imaginación, capaz. Ahí está. O sea, por eso, Alexander, ¿tú dónde? No, bueno, como anécdota, no con mi compañera colombina, no con mi pareja artística, por sea. Pero con aquella persona en su casa, este... ¿Cuando los papás se fueron? No, estaban adentro. Ah. Nosotros en la sala y ellos estaban en el segundo piso. Uy, uy, uy. ¿Por qué hay tanto ruido? Ahí nomás ya mucho. Pobre sofá, ¿no? Vamos a fastidiar a Cristina también, Cristina. ¿Qué es lo primero que te atrae de un hombre, Cristina? Lo primero físicamente que te atrae de un hombre. Sus manos. Sus manos, sí. Le miras las manos, si es grande o chiquita. No, ¿cómo es el movimiento de sus manos? ¿Cómo es el movimiento de sus manos? Y la forma. O sea, tú ya has analizado a Eduardo, lo has analizado a Alexander, a Carlos y a mí. ¿Ah? No te has dado cuenta. Mira, pues. Estamos todos escondiendo las manos, ¿sabes? O sea, que era yo el único que movía las manos. A ver, Monse. ¿Qué otra indiscreción? A ver, a ver, a ver. Una película que más te haya emocionado. O que más recuerdes. Una película de cine. Mira. Siento mucha pasión por Guppy Goldberg. Mira, Guppy Goldberg, claro. Y entonces, ahora sí, el color púrpura. Color púrpura. A ver, Carlos Rodríguez. ¿Qué te atrae de una mujer? Lo primero, físicamente. Lo primero. Ajá. Siempre se dice los ojos, ¿no? Ajá. Pero el cuerpo, yo miro el cuerpo. Claro, no sea mentirosillo. No, claro, por eso. Es un hombre que le miro el cuerpo, obviamente. Claro. La delantera y la trasera. Claro. El de riera, lo francés, ¿no? ¿Eh? El de riera. Sí. A ver, Eduardo, Eduardo. ¿Qué es lo que ves primero una mujer, pero espiritualmente? La espiritualidad, después de un rato la empezamos a analizar, después de pasar por el cuerpo, como dice Cato. No, no sé, que sea femenina es importante. Para mí, yo soy un tipo ya de la tercera edad, o sea, que es importante que sea femenina. Y no sé, que sea... ¿Contemporánea tuya, a lo mejor, o más joven? No, más joven. Más joven. Claro. Aparte, mi señora no escucha este programa, así que vamos a decir la verdad, más joven. Mira que se puede escuchar online, ¿no? Lo que pasa es que no le ha pasado la voz para que escuche. Entonces no miro a otra mujer que mi señora. Alicia, solo a vos te invito. A ver, una pregunta más aquí, Alexander, para irnos a la pausa. ¿En qué animal te reencarnarías, Alexander, si pudieras? ¿Y por qué? En un perro. ¿En un perro? ¿Por qué? Ah, que yo soy bien... ¿Bien perro? No. No, no por eso. Es lo que me gusta estar con la gente, conversar, molestar, fastidiar con el niño. Pues un perrito mimoso. Sí. Claro, que mueve la cola cuando vea a su amo. A mi mujer. Ok, vamos a la pausa y nos quedamos con Cristina, que falta alguna pregunta más. Y regresamos aquí con la última parte, con los chicos del tercer Festival Internacional de Teatro Unipersonal, del 20 al 30 de noviembre de este 2006. Por supuesto, en Lima y... Ok, continuamos entonces con los chicos, nos quedamos con Cristina. Cristina, ¿algún trago especial que te guste, Cristina? Estoy fácil contigo. El baileys con hielo. El baileys, con hielo. ¿Sí? ¿Te gusta mucho eso? Sí. Si te dan eso, por eso mueres tú. O el vino. O el vino. Todas las mujeres como les gusta el vino. Esos agentes que manden algo ya si quieren, ¿no? Pueden traerlo acá. De una vez hay que pedir delivery, pues, ¿no? Claro. A ver, Monse, ¿qué te desagrada de los hombres? La petulancia. La petulancia, que sean petulantes. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué te desagrada de las mujeres, en todo caso, Carlos, a ti? Ah, que me asusté. A ver. Eso, que no tengan humor. Que no tengan humor. Eduardo. ¿Algún sueño? ¿Con qué sueños frecuentemente? Yo... Va a parecer mentira, pero sueño muchas veces con obras de teatro que no he hecho todavía. Mira. Sí, es recurrente. Alexander, Alexander. ¿Qué te pregunto a ti? ¿Cuándo fue tu primera vez, Alexander? Dale, te has agarrado conmigo en el sexo, creo. Yo no sé, porque siempre me han dicho que un mimo no habla. Lo estoy haciendo hablar cosas que un mimo no hablaría normalmente. Ni pudiera hacerlo con la mímica, a lo mejor, ¿no? Lo puedo hacer con la mímica, pero no es televisión, pues, lamentablemente. Bueno, entre personas, creo que fue en los 17. Antes de sacar mi DNI. Tu DNI. Ella sí me acorda, Clarita. A ver, Cristina. Cristina, las últimas preguntas. Las últimas preguntas. Antes de irte a la cama, ¿qué es lo que haces? Depende qué voy a hacer en la cama. No lo sé, pues, ahora... ¿Qué es lo que...? Normalmente, pensando en lo bueno. Generalmente te sacas la ropa, ¿no? Antes de irte a la cama. O sea, tú duermes en ropa. Ajá. ¿Sí? Mira, pues, ahora que viene el calor, ¿no? Claro. Con mayor razón. Con mayor razón. Uy, uy, uy. Monse también dice... ¿También eres igual que Cristina? ¿Te quitas la ropa cuando duermes? Porque en Cuba hace bastante calor, ¿eh? ¿Me quito la ropa? No, no estoy con la ropa. ¿No? No. ¿Con ropa nomás? Todo el tiempo estoy... No, es que no llevo... No hay ese momento para quitarmela. Ando sin ropa. Ya está sin ropa. Ya está sin ropa. A ver, a ver. Carlos, Carlos. Si tuvieras que invitar a cenar a un personaje histórico o actual, ¿a quién elegirías? Estoy de alternativas. Adolfo Hitler. Calígula. Fidel Castro. Margaret Thatcher. Nerón o Francisco Pizarro. Bueno, Fidel. Fidel Castro. Y si no, Cabrerita. Sí, de todos los personajes que me interesaría por lo menos conversar un poco. Hay bastante, ¿no? Hay bastante que preguntarle a Fidel. ¿Eh? A Fidel hay bastante que preguntarle. Sí. Es uno todavía de los personajes históricos que está con vida, ¿no? Claro. Mac Ford sería con el único que podría hablar de todo lo que dijiste. Y ya todos están bajo tierra. A ver, Eduardo. Se te está acabando el mundo y te dicen que puedes salvar a tres personas. ¿A quién elegirías? ¿Quieres que te dé alternativas o...? Eh... Es muy difícil porque yo tengo cuatro hijos. Entonces, es bravo. Claro, pero esos son tus hijos. Sí, no. Eso salvo seguro a todos. Claro, claro, obvio. Pero personajes conocidos. Por ejemplo, Hugo Chávez. Elvis Presley. George Bush. A ese no. Sácalo, después todos los demás entran. Los demás sí pueden entrar. Los demás pueden entrar, sí. Ok, vamos con un ping-pong. Pero ven en el orden. Ya empieza con Eduardo y termina con Alexander. Ya, rapidito. Venga acabando. A ver, empezamos contigo, Eduardo. Mujer. La mía. Perú. Precioso. Mundo. Inglaterra. Cama. Sábanas. Música. Ah, deleite. Amor. Todo. Fútbol. Pasión. Sexo. Todo. Todo. Paz. Inglaterra. Alcohol. Malos momentos. Guerra. Terrible. Bola. De nieve. Pechos. Ay, los míos no. Uña. Cortantes. Labios. Ah, rico. Política. Sí, bien entendida. Dedo. Dedo. En la nariz. Lengua. En la nariz. Lengua. Ay, para saborear. A ver, raya. Raya. ¿Dónde? Ven, ¿de dónde? Dice. Alan García. Desearle suerte nada más. Redondo. Pelota de fútbol. Carne. A los brazos. Curvas. Las que tengo. Perfume. Natural. Negro. Tristeza. Unipersonales. Cabralita. Tercer festival unipersonal. Una gran idea. Alexander Sabino. Vitalidad y muchas gracias. Centro Cultural Bichama. Oportunidad. Centro Cultural de España. Grandes amigos. Oye, chicos, un gustazo haber estado con ustedes. Lo hemos pasado genial, ¿eh? Y a ver, un saludito, pues, si nos dejan grabado, ¿sí? ¿Cómo no? A la voz de tres. Creo que ya más o menos ya lo han entendido, ¿no? Hola, soy... A la voz de tres, Esteban. Perdón. A ver, para que quite la música, tenga nuestro tiempo el operador. A la una, a las dos y a las tres. Hola, soy Eduardo Servieri. Quiero enviar un saludo muy especial al programa Punto de Encuentro, a Edgar. Y en Magazine, con nuestro gran amigo Edgar Santillani, esperemos estar nuevamente acá. Ok, y ahora un saludito de parte de Carlos Rodríguez. Sí, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Hola, los saluda Carlos Rodríguez, desde Uruguay. Y no se olviden de escuchar el mejor programa Punto de Encuentro, un magazine con mi amigo Edgar Santillani. Donde siempre habrá un lugar para ti. Ahí está. Monse. Hola, soy Monse Duani. No se olviden de escuchar el mejor programa Punto de Encuentro. Magazine con un amigo Edgar Santillani. Donde siempre, siempre, habrá un lugar para ti, para mí, para todos nosotros. Ya ves, Cristina, como el Centro Cultural Bichama, pues. Hola, soy Cristina Gutiérrez. Soy del grupo de Teatro Bichama y quiero enviar un saludo muy especial al programa Punto de Encuentro. Magazine con nuestro amigo Edgar Santillani, que es un promotor más de la cultura. Y Alexander. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Hola, los saluda Alexander Sabino. No se olviden de escuchar el mejor programa Punto de Encuentro. Magazine con mi amigo Edgar Santillani. Donde siempre, habrá un lugar para ti. Muy bien. Nosotros, prácticamente, nos estamos retirando hasta el día. ¿Puede ser una música? O ya no, ya no, ¿no? Entonces nos despedimos, pero no sigan antes de anunciarles que mañana estamos con Ángel Lobatón. Es un gran cantante que está sacando su presentación. Sí, ahorita, ahorita, no te preocupes, Alexander. Está sacando su presentación de su disco Debut. Es música afro, así que para todos los que quieran mañana estar también escuchando una entrevista con este señor Ángel Lobatón, vamos a estar aquí a partir de las once de la mañana por ahora, pero a partir del lunes arrancamos nuevamente nuestro horario original a las diez de la mañana, de diez a una de la tarde. Alexander, teléfonos, ¿dónde ubicarlos? Para que no se olviden, hoy día a las siete de la noche, desde Uruguay, Carlos Rodríguez Cabrerita, un talento nacional de Uruguay. Y mañana, desde Cuba, tenemos a Montse Duany con La Lupe. Esto se va a realizar en el Centro Cultural Bichama. ¿Esto queda? Frente al Estadio, Iván Elías o al Coliseo La Paz, en Álamos, con María Tello. Ok. Recuerden que el ingreso es libre, toda la programación del festival, www.nitansolos.com. Si quiere contactarnos, informes, arroba, nitansolos.com. ¿Algún teléfono, Alexander? Bueno, toda la información está en la página web. Así que, ¿para qué redondear, para qué bombardearlos de tanta información? Mejor teléfono para contrato, güey. Bueno, 536-0563 si quieren un mimo en sus casas. Un abrazo. Claro, es algo original, los mimos, ¿no? No hay mimos. Así que, vamos entonces. Nosotros también nos retiramos hasta el día de mañana, que regresamos con una nueva edición a partir de las once de la mañana, con tu punto de encuentro, donde siempre habrá un lugar para ti. Nos vemos. Chau. Bye. Chau.